La tarde de ayer, elementos del ejército mexicano se encontraban resguardando una bodega ubicada en el municipio de Acajete, cuando fueron agredidos por personas civiles. Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional aceptó que se realizaron disparos al aire para esparcir a la población, aseguraron que ninguna persona resultó herida y mucho menos hubo muertos. Sin embargo, este día, los pobladores del municipio comenzaron a difundir un video donde supuestamente se observa que un hombre sale herido después del enfrentamiento y minutos después pierde la vida. Los hechos ocurrieron específicamente en la Junta Auxiliar de Apango, cuando los militares se encontraban resguardando una bodega que fue ubicada desde el pasado domingo y donde se tenían las sospechas de que se encontraban unidades con reporte de robo, por lo que estaban a la espera de la orden de cateo para entrar al inmueble. Sin embargo, un grupo de 150 personas, presuntamente incitadas por grupos delincuenciales, llegó al lugar para comenzar a agredir a los militares con piedras, palos e incluso se escuchan detonaciones de arma de fuego. En un video, se observa que los militares fueron agredidos y cuando se encontraban rodeados por estas personas, lanzan disparos del aire para disparcir a la población. Fue en ese momento cuando todos corren y se retiran del lugar. Minutos después, la Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado informando lo siguiente. Este día, un grupo de pobladores, asustados por algunas personas identificadas y presuntamente vinculadas con actividades criminales, agredieron al personal de la Sedena con el claro objetivo de que se retiraran del lugar y con ello, liberaran la bodega en mención e incluso realizaron disparos contra el personal militar, mismo que en ningún momento se respondió para evitar un daño a los pobladores. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional dejó en claro que en los casos en los que el personal militar o de la Guardia Nacional acudan con el objeto de garantizar la seguridad y la paz en el país y sean objetos de una agresión, se actuará en su legítima defensa conforme a los principios de uso de la fuerza y su gradualidad para proteger la vida e integridad física de los miembros de las Fuerzas Armadas, esto con estricto apego al orden jurídico vigente y a los derechos humanos. Durante la mañana de este martes, se informó que en el mismo municipio, pero en otra junta auxiliar, fue encontrado sin vida un joven de 22 años de edad que es sobrino del regidor de gobernación. El hombre tenía un disparo en la cabeza y fue encontrado al interior de una camioneta Ford color blanca. Este mismo día, pobladores del municipio de Acajete difundieron el video donde supuestamente se observa que un joven sale herido del enfrentamiento y minutos después pierde la vida. Con lo anterior, acusaron que las autoridades mintieron, pues después del enfrentamiento sí hubo una persona que perdió la vida. Sin embargo, el hombre al que hacen referencia tiene el mismo nombre de la persona que fue encontrada sin vida en otro punto y al interior de una camioneta, por lo que la información es un poco confusa y contradictoria. Lo que sí está claro es que el hombre que fue encontrado sin vida al interior de la camioneta no tiene relación alguna con el enfrentamiento que se registró en Napango, pues así lo confirmó el secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla, quien explicó que efectivamente el joven que fue encontrado muerto es sobrino de un regidor de gobernación, pero estos hechos no tienen ninguna relación con el enfrentamiento ocurrido horas antes contra el ejército mexicano. A pesar de esto, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Policía Estatal y el Gobierno del Estado mantienen firme su posición de que tras el enfrentamiento no hubo ninguna persona herida y mucho menos muertos. Incluso este día, el secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla, descartó que en el municipio exista ingobernabilidad a pesar de los hechos violentos ocurridos durante los últimos días.